¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a romper casket de nuevo, gente La otra vez estuvimos saltando infinitamente Para no tocar el suelo es lava Hace tiempo hicimos lo de volar En lugares donde no puedes volar Y ahora, vamos a hacer el Jutsu Multiplicación de Sombras Creo que se llama de Naruto ¡Mur! 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 ¡Aaah! Voy a pegar con este Ya con esto, miren... ¡Aaah! ¡Mátalo! ¡Hala mierda! ¡Oye! 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 Pero antes, muchas gracias a ti que acabas de dejar tu like Y supo ahora mismo Y con solo un click, es gratis Ok, vamos a ver el Discord primero, pues Hace tiempo que no lo hago, nos quedamos acá Un weón que puso todo... Está haciendo el doblaje de toda la peli y la verdad no sé si vale la pena O toda la peli A ver, Ozzy pone... Sejo matando al dragón bajo su casa como él cree que fue Como en verdad fue, lo estás haciendo bien Oye, ¿quién ha hecho este dibujo? ¡Está bueno! ¡Hala, hala! Y es así... Yo estaba ni siquiera así weón, yo estaba muerto Yo estaba en el suelo, men Y por si acaso la miniatura, porque ahí pusieron, ¿no? ¿Por qué no sale mig de así? Porque esto yo lo mandé a hacer antes de que juegue O sea, yo planifico las minis antes Fans de Pizza Tower al ver que Finalmente cerró el capítulo 2 Si... Sejo se subió a Pizza Tower Stunks Oye, nada que ver, men El video estaba 5 de 10 O sea, de los últimos 10 videos Como que era el quinto puesto Y yo imagino, porque el video está goto y todo eso Pero imagino que el hype Que tuvo este juego ya pasó, ¿no? Entonces, solo los verdaderos fans de Pizza Tower Lo están viendo Es que es así YouTube, aunque tengas un video Brutalmente bueno, porque yo sé que este video es mucho mejor En cuanto a edición que todos los demás Que tengo subidos, obviamente No significa que le vaya a ir bien Y eso es a veces la injusticia que tiene YouTube Pero yo creo que igual va a seguir subiendo Tranqui, no se va a estancar Porque veo que sigue subiendo Y así, ¿no? Entonces, poco a poco se van a enterar Inquilinos de cualquier persona Inquilinos de Sejo Puta madre, wey La verdad Por cierto, la inquilina Ahorita mismo debe estar Espero que... Dormida Ya le di su comida Vamos a ver Una skin personalizada para Sejo Dice... Bueno, este es un emote Más que una skin, ¿no? Eh, gracias Está bueno Yaris pone Yo si Sejo hubiera usado El nutriente en el frijol Es que, gente Yo cuando estoy en stream Siempre dudo del chat, ¿no? Porque la gente del chat Aunque tenga razón Muchas veces no la tiene Y ya tengo desconfianza Entonces, a menos que me expliquen bien cómo es Ahí sí A ver... Puyocode... Ah, este es antiguo Este es cuando... Ah, este es el meme ese que estaba diciendo Duxo Si, yo también quiero ser líder Ja 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 Quiero matarme, quiero matarme Yo que pensé que ya... Ya había pasado todo lo tedioso, ¿no? Ja 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 En la mierda de sus clips Los hombres tenemos en el pecho En el pecho La alegría Y dos cuartos más abajo Y dos cuartos más abajo Y dos cuartos más abajo En el cañón de artillería No, tengo ulti Si, si, si Contexto de esa canción Es una canción que me enseñó mi tío Que estaba en... En el ejército Ahorita le agrego Tranquilos, llorones de mierda O sea, ¿el meme qué está haciendo? ¿Nos peleamos? ¿O nos besamos? Si me acuerdo de esto, va La gente, estoy dando vergüenza, loco Gracias What the fuck Gracias, pollo Está bueno Este uno se ha buscado los clips de no sé dónde, ¿no? Verás chévere Eh, gracias... Bueno Gracias, Demon Ojo Oh, me gustan los dibujos que cambian la perspectiva, ¿no? Porque acá estás viéndole frontalmente al... ¿Sabes cómo que te rompe el cerebro de tanta barla en 2D? Ponte Gracias, Ozono Gracias, Shawo Gracias, Santi ¿Y esto de dónde viene? Mmm... ¿Por qué tiene un ladrillo? ¿Ah? ¡Ah, la chamba! Ah, ok, entiendo Ah, de verdad, acá dice Gracias, Santi Te has baneado Gracias, Leighton Gracias, Pansy Gracias, Evan Eh... Gracias, Sandra Ah, mira, aquí hay otro dibujo Mr. Chimms Gracias, gracias Oh, está sacando buenos dibujos ahí, ¿no? De ese momento Y como que fue un momento fail para mí, la verdad Está bien, está bien Bueno, gente, ahí está Ahora sí, vamos a hackear Vamos a romper Cuphead Pobres jefes Van a terminar así, va Ni siquiera voy a hacer predicciones, men Miren, les muestro Solo tengo que aplastar esta tecla ¡Pum! Me multiplico ¡Yutsu! Multiplico... Multiclones de sombra Mira, viene la vida, la vida, la vida Aparte, le he puesto la vida en la esquina Le he bajado toda la puta vida, huevo Lol Catorce segundos, loco Pobre boloncho Entonces... ¿Qué hacemos? Porque este video se va a acabar muy rápido en todo caso O hagámoslo en plan con todas las fases, ¿ya? O sea, no voy a pegarle tan rápido El pobre se va deleteado A ver... Bueno, casi normal Pero aplasto esto Más cariz Mira cómo pega No quiero, no quiero matarlo Cambio de fase Ahí está Hola, me dividí Ok, cambio de fase No quiere Ahí está A ver, cambio de disparo, gente Puedo hacer... Voy a ir variando de disparos y de personaje, ¿ya? Para que no sea tan rápido esto A ver, el disparo más débil, huevo Podemos hacer también los Run and Guns Aunque no tiene mucho sentido Pero vamos a probar, a ver Multipliquémonos Y esto no tiene límite Yo puedo multiplicarme aún más Mira, mira, mira No me la cuentes No quiero romper mi compu tampoco, ¿eh? A la mierda ¿Cuándo han visto el disparo débil tan fuerte? Nunca Lo malo es que si es que me golpean Uy, me cuenta Oh, me cuenta, gente Voy a perder ¿La aguanto? Tengo... Y a veces no, no me... Oh, no, no me contó como muerte Creo que la principal es la que está atrás, ¿eh? Ufff Ok, hay que tener cuidado en... A ver, la zanahoria En experto, fuck the shit Con disparo débil Mira, así Le bajo poquito Mira, miren cuánto baja Y ahora... Naruto kiss cat head Naruto kiss cat head Naruto kiss cat head De hecho, la miniatura va a atender a Naruto Y BB Ahora las ranas, ¿con qué le damos a las ranas? Habla... El de carga, loco Que me multiplico más... 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 Mi compu ahí casi no la cuenta Bueno, vamos a pasarla de chill De 5 nomás Y yo la dejé a la mitad Creo que ahí cambia ¿Qué pasa si lo mato en esta fase? Ah no, no puedo pegarle más Hala, eso es solo con las ranas creo A ver, espera, espera ¿Con quién hago? ¿Con el boloncho? Me multiplico infinito Otra vez mi compu Argente Multiplícate, multiplicate, multiplicate Ok, ya mucho Ya mi compu Oh, menos 32 A ver, ¿en jefes de vuelo sirve o no? A ver Sí, sirve Esto no lo había comprobado Pensé que era solo en jefes normales Ahora voy a intentar matarle un golpe Bueno, es que es imposible, ¿no? Pero ya me entienden El ulti Oh, de verdad Ok, vamos a probar con ulti Pero no voy a hacer parry Ahí está Gente, me multiplico más por si acaso Vamos Ejército de mugma Diva de cárcel Ah, pero puedo spamearlo Tengo que activar a cada uno No Mi compu va a explotar, guadon Oye, oye, oye Looy Gente Me compran una nueva compu Así que se va a deletear Y me mata el toro ¿En serio? A ver, hagámoslo con Los minuerties, ¿eh? Porque no se la guía de mucho Voy a juntar ahorita parrys Punto 4 Ya, ahora me multiplico Ya Ok, spame Ah, no Me cuenta solo del original O sea, los otros que acabo de invocar No tienen cartas En cambio, cuando lo hago así Creo que sí Ahí salieron Uy, ahí le metí todo Oh ¿Vieron ese daño? Parry Ya, cagaste Uy, 76 de daño Bueno, ya Bien, bien, bien Ahora la planta Con la peor arma de todas, loco Con esta Bueno, la peor arma, pero 10 segundos me he morado Ahora hay que hacernos al final, gente Hay que hacernos un speedrun, ¿ya? Un speedrun, pero así Abusador, loco Voy a hacer Voy a poner mi timer Ahorita estamos experimentando, pero Voy a ponerme las mejores armas Y voy a darle A todos Ahora al payaso Vamos a meterle con el globero Mira cómo baja El globero baja de viento, ¿eh? La verdad Pero ahora que me multiplique Oh, la animación de muerte ¡Hala, el burro viene! Oh, shit Oye, perdón De la nada llegó el burro, güey A ver, más rápido, más rápido, más rápido Bueno, ahora sí el burro no llegó Porque todavía falta A ver, burrito, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Pobre payaso La baronesa A ver con el rayo este ¡Hala, hala! Ok, no baja tanto tampoco, pero Miren esto ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, cierto! Hasta ahora no he probado el ulti Bueno, en otra partida vamos a hacerla, ¿eh? Vamos a matarla de una vez Podemos usar Las bombas también A ver, a ver, a ver Sí, gente, tranqui Vamos a hacer ultis En un rato Tenemos todavía más jefes Por pegar Uy, esto va a estar difícil Esquivaron Déjame multiplicarme un poquito más Ay, ay, ay Bomba ¡Ah! ¡Mátalo! Y sale ahí el títere de la nada Y luego viene el final Para ya despedirse, ¿no? What the fuck Ok, ahora el pájaro ¿Cómo matamos al pájaro? A ver, vamos a matarlo con las bombas de Calis A la mierda Mira esto, weón Ay, el sonido se fue deliteado A llorar nomás Lo bugeamos, gente Oficialmente hemos roto Cuphead Hemos roto Cuphead, gente La música ya ni suena A ver, vamos a hacerlo más tranqui Vamos a meterle acá tranqui Hasta que cambie de fase Ok Cambio de nuevo Ahora sí Ok, ok Cambio de fase, nice Lo multiplico aún más ¡Oh! ¡Muere! ¡Oh! Fuck Ya, el dragón ¿Cómo lo matamos? Podemos hacer ahora ultis también Vamos a hacer primero la ulti normal, ¿ya? Las mini ultis, mejor dicho Uy, contra el dragón va a estar complicado Porque me multiplico y todo Pero Ahí No hay suelo, ¿no? Pues voy a estar muriéndome cada rato ¿Ves? Ah, bueno Ya lo maté Bueno, eso fue con el disparo normal Ahora vamos a hacerlo con ultis A ver, pero vamos a hacer parries Voy a ver si acá se puede acumular A ver, me multiplico de una vez Un poquito nomás No, ya Ya me separó A ver, ulti No quiere No quiere usar ulti No quiere Estoy dándole Nada Bueno, va a matarlo nomás No sé que Será solo contra el dragón O será que tengo que agarrar el ulti Cuando esté multiplicado todavía Con la rata quiero experimentar Porque es más fácil, creo Uh, let's go A ver Ah, no quiere meter ulti Fuck Es por el amuleto, creo Sí, voy a probar ahora sí Oh, ahora sí Ok, sí le bajo bien Pero el problema es que todos tienen que agarrarlo Todos tienen que agarrar el parry Y tengo que estar juntos Ah, ya puedo juntarme así Uy, uy, uy Ahora sí cagaste Cagaste, loco Toma Uf Bueno, pero vamos a matarlo de una vez Hay que experimentar con ¿Saben con quién conviene? El Brutus Que me multiplico todo lo posible Me voy a una esquina Y acá me formé parrys Pum Pum Ah, pero está raro Tiene límite Tiene límite, loco Igual que las ranas Bueno, ya Ok, gente Acá la María dije que lo iba a matar Con avión chiquito Y así será Me voy hacia atrás Me hago chiquito What the fuck ¿De dónde salen los disparos? Pero bueno Pobre cara, María A ver, vamos a ver Cómo puedo matar a sus anguilas Y eso Miren, las pobres Pobres anguilas Aunque igual le protege La sirena protege a sus anguilas De atrás, ve Bueno Los efectos de sonido Nomás se escuchan Ya lo buqueamos Y bueno, ya está Pobrecita ¿Qué le hacemos Al robot? A el hacha A ver Ok, con esto ya es suficiente De un hachazo A nada No quiere Hola, se aguantó bien Y ahora sí Espera puta Ya maté a su Aclara ¿Por qué le intento hacer hachazo? ¿Cómo? ¿Tampoco le bajo con el hacha? Luego el hacha No baja casi nada Ok, nada No baja mucho ¿No? Hola, el hacha Es que no funciona con esto Voy a probar el hacha después Con jefes de no vuelo Mira que ya le rompí esto Le rompo esto Le rompo esto Su pobre corazón B, B, B Si el hacha Ahora tengo que probarla En el teatro Vale, está difícil dar Con la maldita hacha Mira, no le pego nada Creo que cuenta Solo para uno Es cierto No todos pegan con el hacha Espera, ¿cómo? Creo que tengo que spamear Como loco O sea, cada vez que uso el hacha Solo es para uno Entonces tengo que spamearlo Para que es todo lo que sea Ok, vamos a hacer el ulti Ya Ahí está el ulti Se agaste Ah, pero también tiene límite What? Ok, ok Vamos a hacer café también Ahora con qué disparo Metemos ulti Habla este ¿Te imaginas que La abuelita pegue como mierda? Seguro va a ser así Pero el problema es que En el tren no tengo No va a haber mucho espacio Hola mierda Mi copo No, ya lo maté A ver ¿Cuánto saqué? ¿Saque uno nomás? No Ahí saqué dos Ah no, mira como pegan Son un huevo En realidad son un huevo Mira, mira, mira Vamos, vamos No Ahí agarré uno nomás Ah no Cumple para todos A la mierda Mira, mira Oh shit Ahorita que me carga Ahorita me carga Pero bueno, morieron Ah, matalo antes No Ya miren Mira como pego Mira como pego O sea, eso es un huevo Para hacer ese mi ulti What the fuck? La mitad de mis personajes Están con el otro disparo Cuando uso el ulti Ve No me la cuento Puta no Bueno, ahora sí debería ganar Si te hago simplemente Esto Ok Está bien, está bien Nos quedan estos dos Pero podemos hacer el DLC también Ya bueno gente A ver, ¿con quién nos falta pegar? Este es el que aún no disparo bien O sea, vamos a probar 600 de vida tiene Vamos a limpiarnos cada uno de los jefes A ver Ahora, ahora Hola, 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 hola Ok Ok, a este lo voy a matar a bombas Mil de vida tiene Bueno, igual Cuando estás en avión Pegas más, ¿no? 650 de vida Bola 8 Easy Me voy a pegar con este Ya, con esto Miren Lol A ver uno Y ahí sí me sale Oh, gente Cuando no quiero hacer O sea, cuando quiero hacer todos No puedo Ya, bueno Bueno, igual ya sabemos el destino de cada uno de ellos El demonio ¿Qué como lo usamos el demonio? El ulti del de carga ¿Cuál es el mini ulti del ciclo? Ciclónica Aunque ya tengo Miren Oh, ¿y eso? Bueno, igual Alá, le pegó duro Ok A ver Ok, bueno No pega tanto, tanto Tampoco Ale, ahora me carga cada uno No puedo meterle a todo Claro Ahora no puedo esquinar, mion Ah, mete a ulti No, ya fue Yes A menos que le pegue cuando Ah Ok, ok, ok Hoy tuve suerte de que Mis Todos mis capgets estaban a salvo Ok, tenemos el DLC aún, eh Ahora vamos con Munkman A este hay que meterle El globero Vamos a meter Para el mini ulti Y el rodeo La gente, miren Ah, solo Solo el primero cuenta Bueno, miren gente Si es que hago esto acá Yes Ok, ahora el ulti del boomerang A ver Uy, no le di bien, wey Ah, pvp Ah, no No le di bien Ok, ahora boomerang Ahora boomerang Toma Uf Ok Uf No Bueno Así El ulti del boomerang Si está bueno Pero no es el mejor Ok, aquí otro mini ulti falta El mini ulti de carga Y este también Pero este no es la gran cosa Miren esta Pum Se fue A la, a la, a la mierda A la mierda Bueno, ya Lo maté antes que Que él me mate A la mierda Ya la espada estaba a punto de salir Bueno, en conclusión Hasta ahora El mejor ulti No hay mejor ulti Como que específicamente Mini ulti, mejor dicho Solo nos falta Este de acá, ¿no? Esta difícil de agarrar par de acá Ahí está A ver, que baje, que baje A ver, ulti El problema es que tengo que acercarme Ah, mira todo esto Uy, mira El que me voy a quedar con esto Hasta luego, ¿no? No Bueno, bueno Voy a mejor esperar a la tercera fase Me pongo el ulti Mira, mira Ah, no No es tanto Uy Bueno, igual sí Este es de vuelo, ¿no? Bueno, de vuelo ya Ya hemos hecho todo Vamos a reventarle a la vaca Pi, pi, pi Hola Es una animación De muerte Sin que salga nadie Ok, TheGrefg Acá sí hay que farmear ulti Vamos a farmear el ulti del Kun Bueno, en esta fase No tengo muchos parries, ¿no? Bueno, creo que mejor Lo siguiente Ahí está Puta, agarré Pero está difícil, ¿no? O sea, se va a estar complicado Farmear ulti, gente Bueno, tengo café igual Uy Ah, no No se separen, idiotas No Ah, estuve cerca Voy a intentar más Más parry, mejor dicho También ya se separaron No Bueno, hay que ganar nomás Y el knockout fake Se volvió real, gente Pero igual Quiero ulti, ¿no? O lo intentamos farmear con el salero Creo que ahí Aunque va a estar complicado también Pero también es factible con el salero Vamos ¡Ah! ¡Toma! Puta madre Solo Solo lo usó uno A ver, voy a esperar Si no a la segunda fase Porque esta fase es difícil Ok, acá sí, acá sí Ok, ya tengo ulti Pero por si acaso Para que carguen todos Puta Ok, de nuevo, de nuevo Aunque creo que con este Aguanta, gente Creo que con este Mod Puedo ponerme Ulti ya Listo o algo así ¿Ves? Con esto creo A ver, a ver Ah, pero solo cuenta en uno Pero puedes palmearlo, bro Ve Ah no, solo cuenta en uno Aunque veo que cada vez bajo más La mierda Ok, es lo que creí Pero quiero con todos, ¿no? Ok, tengo ulti Entonces acá voy a romperles esto Y en la última fase Le meto Si es que le pego a este Ah, igual solo funciona con uno Ya tengo que activarlo cada uno Es igual que el ulti De vuelo, gente Entonces sí No va a estar tan épico Con Kali sí debe estar más divertido Hablando de eso Ahora Intentemos la ulti con Kali Y agente Pum Aunque estaría bueno usar el otro, ¿no? Con este está tranqui El otro sí debe ser bien pendejo Porque Miren, miren Ya, miren, miren Una Dos Hola, se va Mi compo se va No Mira todo Se llenó de fantasmas Pero me supone que mi compo aún no se lagué, ¿eh? A la cadena es más alto estoy Bueno, ahorita cambia de fase Ya no puedo pegarle más Ahora acá Uy, me está pegando algo Veo que Aunque me pegue a mi otro Kali Se muestra Kali, mejor dicho No me hace daño Porque El ulti me da invulnerabilidad Pero igual Como tiene límite, gente Está difícil Bueno, ganémosle normal Ganémosle normal Vamos Hala, 32 de verdad Hala, miren Bueno, y acá Le va a hacer un gran parry, gente Muere A nada Bueno, ahí está Bueno, gente Nos pasamos todos los jefes Y ahora toca hacerlo en tiempo récord Ok, voy a armarme un cronómetro así Bien improvisado Y hay que aprovechar Para unos mensajes publicitarios Y ya Tú Tú que solo ves mis videos Sabías que puedes aparecer en ellos Al usar emotes Un bot Ganar palitos Usar alertas Capostarlos Aparecer en los créditos Si quieres un suscriptor Y hasta girar una ruleta Por una switch Y los que no saben Están así Y los que siempre lo supieron Están así Eso sí Cuidado Porque te banearí Si es que lo primero que me digas Es saludar Hay algo tan simple Como decirme hola Y obviamente si puedo Y estoy leyendo el chat Te saludaré Con cariño Obviamente Un besito Estoy en vivo ahora mismo O no Link en la descripción Ok Ahí está, gente El cronómetro Vamos a previsión Desde que lo hago En menos de 15 minutos Todo, 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 todo Incluyendo DLC Bueno, sin contar Los Rang and Rans Ok Multiplico Listo Oh Vamos ahora acá Multiplico Empiezo a pegar Multiplicado Ya está muerto Ya no le puedo seguir bajando La animación Me está quitando tiempo También tiene el límite esto Bueno, vamos a meterlo con esto Listo Un minuto Dos jefes Multiplico Toma Ahí ya Ya no quiere ya 3, 2, 1 Muerte Ahí está Muere, muere Cuidado Ahí está Listo Listo 21 segunditos Primera isla Me la voy a hacer En menos de 4 minutos Toma Toma 8 segundos 8 segundos Seguimos Seguimos Lo gran es así Tiene que esperar un poquito Por las animaciones Nomás Salió un ratito Y pum Uy Ni siquiera salió entero El pobre Pac-Man D bitch Would you know Yo te llevé con esto Multiplícate ıyor Muere Muere Se me va a buggear si se me buggear, gente Se me buggeo Se me buggeo Se me buggeo Tama Casi lo mato, de golpe Ok, ahora si, cagaste Mátalo Ok Pobre policía Ahora que se acerque le meto el rojo A la mierda Esta ha sido creo que la kill mas rapida que he tenido Me atrevo a decir 6 segundos A8 la conga El brutus, vamos a meterle con todo Ya no quiere, osea ya no recibe daño Tiene que cambiar nomas Y ahora si Oh es cierto me faltó el demonio y el ángel Bueno lo voy a tener que hacer acá A la mierda, ni siquiera hizo nada la pobre Antes de que la mate 7 segundos Ah no, hay uno que no se mueve Me esta matando Pero bueno no importa, creo que no cuenta esa kill El dado me va a quitar tiempo gente 11 minutos Esta difícil hacerlo en 15 horas que lo pienso Mira y esto también te hace esperar Puta no le... Ok, con mi FPS Bueno 3 minutos, muy complicado Bueno el dado Tengo que hacer esto rápido también Tengo que hacer esto rápido también Uy pobrecito El bonejo GG's para los que dijeron que si GG's para los que dijeron que si GG's para los que dijeron que si Nice A ver cuanto tiempo lo he hecho 1 minuto 35 Creímos en ti dicen Pero esto no fue por mi skill que he perdido Digo que lo he hecho más tiempo Son las animaciones lo que toman tiempo Yo creo que es imposible Pasarse el Clacket normal y el DLC En menos de 15 minutos con este mod Aunque hay una opción Que puedo activar gente Que es one shot kill Ahí si He muerto Como si? Uy si pude one shotearlo Puta madre se me buggeo Se me buggeo Se me buggeo Ahora lo voy a one shotear Mátalo Uff ok A ver vamos a hacer eso El one shot kill Porque al final obviamente esto no es un speedrun Como que oh Es full meme Ok entonces tengo una opción acá Que me permite Insta kill Nos ponemos a calis Y miren esto Un disparo más débil gente El disparo más débil Pum Miren la cagada Y mira cuánto daño Oh la mierda Vieron el menos 2 puntos No sé cuánto le va a dar la 7 Cuatro segundos Ok a este lo voy a matar con el hacha Tres segundos Nuevo record Miren ni siquiera se da cuenta que lo he matado Listo gente Chévere No sé si queréis más videos con este mod Hay más cositas Pero Ya lo hemos abusado bastante el mod Así que acá si ya lo vamos a bajar un toque al capture Así que nada Bueno 23 minutos Igual no es tan, tan Tan poco el tiempo Subir el día Lucero subido Se cuidan Nos vemos en estos videos que están apreciando por acá Soy Sejo se lo dejo